Las crisis políticas agudas no son nada nuevo en Latinoamérica, pero en los últimos tiempos la agitación parece haberse extendido rápidamente y en varios lugares a la vez. Un momento de horror captado en cámara. El torbellino tocó tierra el domingo y también destruyó varias viviendas, negocios y vehículos. El temporal ha causado una muerte y dejado varios desaparecidos a su paso por Cataluña y el Mediterráneo. Las fuertes lluvias se cobraron la vida de un hombre de 75 años en la comarca barcelonesa del Maresme, que falleció arrastrado por la riada cuando intentaba mover su vehículo. Además, hay al menos cinco desaparecidos en la región de Tarragona. Las consecuencias del temporal también fueron palpables en Francia, donde en el sur los bomberos tuvieron que evacuar a docenas de personas, de las que al menos 20 fueron rescatadas en helicóptero. Las inundaciones impidieron el tráfico en autopistas y carreteras de la zona. Italia tampoco se libró de una jornada condicionada por las adversas condiciones meteorológicas, especialmente en la franja noroeste. Además de las dos muertes en la localidad de Alessandria, a principios de semana, en las últimas horas ha llovido con fuerza y se han colapsado puentes y carreteras. Volvió a suceder en California. Incendios descontrolados que avanzan arrasando todo lo que encuentran a su paso. Volvió a suceder en California. televisión le sorprendió el fuego en el condado de Sonoma y como escuchan apenas pudieron escapar. En esa zona del norte del estado la situación es extremadamente crítica. El fuego ha llegado a recorrer la superficie de 30 campos de fútbol por minuto y se teme que el fin de semana sea mucho peor. Guadalupe Venegas se encuentra en Sonoma donde ya las llamas han quemado varias estructuras. Guadalupe, buenas tardes. Así es José, el fuego sigue ardiendo, sigue creciendo en el condado de Sonoma. Estas son dos de las estructuras que se quemaron. Esta vivienda era la casa de una familia hispana que hoy está sin un hogar. Mientras tanto los bomberos siguen luchando del otro lado de esta montaña. Podemos escuchar los helicópteros y los aviones que hoy combaten las llamas. Sonoma está ardiendo. Miles de personas han tenido que evacuar sus hogares debido al incendio Kincaid. Este es nuestro hogar, este es mi corazón, toda la familia, todo aquí está, los savings, todo ahí. Si se prenden la casa, va a comenzar de nuevo. Lupe quiere regresar a su casa, pero está prohibido y por seguridad tendrá que esperar y confiar en que cientos de bomberos logren evitar que las llamas arrasen con su hogar. El gobernador dice que California se ha preparado tras invertir mil millones de dólares. Hoy se cuenta con más helicópteros y equipo para combatir las llamas. El incendio Kincaid en el condado de Sonoma es el más grande de los que hoy arden en California, mientras que las temperaturas no bajan y el viento sigue amenazando. El fuego inició la noche del miércoles rápidamente y creció debido a los fuertes vientos que alcanzaron hasta las 70 millas por hora. Mientras tanto, los aviones, helicópteros y más de 500 bomberos siguen combatiendo las llamas, con la prioridad de rescatar las zonas más pobladas. El cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, apeló al patriotismo ante los legisladores del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes estadounidense, al asegurar que su controvertido proyecto de criptomoneda Libra servirá para ampliar el liderazgo financiero de Estados Unidos. No obstante, en ese mismo lugar, reconoció los problemas de credibilidad de su empresa en los últimos años. El empresario de 35 años remarcó que el objetivo de Facebook con Libra es poner el poder en las manos de la gente. El potencial gigantesco de esta criptomoneda, al encontrar de entrada con la base de Facebook de 2.380 millones de usuarios en el mundo, ha generado inquietud entre los reguladores, tanto a nivel nacional como internacional. Cada año, más de 150.000 personas vienen a Dubái para asistir al JTEX, la principal feria de tecnologías de la información en Oriente Medio. Un evento que este año promete marcar un punto de inflexión en la llegada de la 5G, las ciudades inteligentes y cómo el Big Data está impulsando la inteligencia artificial. En la 39 edición de esta cita están presentes más de 4.500 compañías que adoptan la innovación y las tecnologías del futuro. La tecnología no tiene efecto hasta que comprendemos cómo se utiliza y se aplica en los diferentes sectores y campos de actividad. Sin ello, la tecnología no intervendría en la evolución de las empresas, de la sociedad y del medio ambiente. En JTEX estamos orgullosos de presentar numerosos ejemplos de diferentes usos y de conseguir que este evento sea una cita indispensable para que el gran público entienda que la tecnología cambia, está cambiando nuestro entorno y está llevando todo lo que hacemos a otro nivel. Se prevé que la aceleración de la inteligencia artificial provoque un aumento del 14% en el PIB mundial. Esto equivale a 14,1 billones de euros o todo el PIB de Europa en 2016. También añadirá unos 110.000 millones de euros a la economía de los Emiratos Árabes Unidos. La inteligencia artificial está cambiando las reglas del juego en varios sectores. El siguiente nivel es la 5G, la quinta generación de tecnologías móviles. Esto permite que la inteligencia artificial evolucione rápidamente debido a la gran cantidad de datos que puede manejar. Emiratos Árabes Unidos va a ser el primer país árabe donde se lanzará la 5G, lo que supondrá 30 millones de suscriptores móviles de 5G para 2024. Este gran impacto no es una evolución de la 5G, sino una revolución. Y por supuesto la inteligencia artificial. Sabemos que se van a crear unos 100 millones de puestos de trabajo aquí. Así que queremos asegurarnos de que estamos en la vanguardia para educar y apoyar el ecosistema en la aplicación y aprendizaje de todas esas tecnologías del futuro. El grupo ETI Salat está haciendo progresos para mostrar cómo los nuevos sistemas más rápidos pueden funcionar mejor con la realidad aumentada, la inteligencia artificial y la robótica. La 5G puede alcanzar una velocidad 100 veces más rápida que la 4G, impactando nuestro día a día desde las casas inteligentes a la medicina o el transporte. Este año presentamos varias soluciones para el sector del transporte. El coche que vemos aquí es un coche autónomo sin conductor, sin volante, que podría llevarle de un sitio a otro. También tenemos la moto voladora, una moto eléctrica, una Maserati, con un motor de ocho cilindros. En solo 60 segundos puede pasar del modo de conducción al modo de vuelo. Diría que el mundo de la 5G es un universo sin límites. No hay ningún sector que no se beneficie de la 5G. Las nuevas tecnologías, en concreto la 5G, están liderando el futuro digital para mejorar la sociedad. La revolución 5G avanza a toda velocidad. Los costes para construirla y adquirirla, así como el aumento de los temores por la ciberseguridad, son algunos de los retos a los que se enfrentan las industrias tecnológicas a medida que entramos en una nueva era digital. Benny Gantz, líder del Partido Azul y Blanco, se convirtió en el primer candidato en más de una década en ser encargado de la formación del Ejecutivo israelí, más allá de Benjamín Netanyahu. En una ceremonia oficial en su residencia, el presidente Reden Rivlin encargó a Gantz este cometido después de que el primer ministro en funciones fracasara en su intento. Tanto Gantz como Rivlin coincidieron en la posibilidad de evitar nuevas elecciones. El presidente israelí, tras repetir su intención de facilitar un gabinete de unidad entre los dos principales partidos, la coalición centrista Azul y Blanco y el Ejecut de Netanyahu aclaró que mientras no haya voluntad de ceder y llegar a un acuerdo, no habrá gobierno. De su lado, Gantz propuso crear un gobierno de reconciliación nacional que disminuya las tensiones entre los distintos grupos que conforman la sociedad israelí. Invitaré a todos los partidos representados en el Parlamento, dijo, para escuchar las inquietudes de todos los ciudadanos de Israel. Antes que nada, me reuniré con el Ejecut, el segundo partido más importante de Israel, y con su líder Netanyahu, a quien invitaré a ser parte del gobierno, no añadió. Unas declaraciones que se contradicen con las dichas hace unos días, cuando se negó a compartir ejecutivo con Netanyahu, mientras dijo, pesen sobre él cargos en tres casos de corrupción, que el fiscal general del Estado formalizará o no en los próximos meses. Azul y Blanco supera en un escaño al Icud con 33 asientos de los 120 del Parlamento. Los científicos de Google fueron capaces de activar 53 qubits en una computadora cuántica que tenía que detectar estructuras en una serie de números aleatorios. Resolvió el problema en solo 3 minutos y 20 segundos. A su rival, el supercomputador IBM Summit, le hubiera costado 10.000 años. Desde IBM responden, sin embargo, que con una simple adición de potencia de almacenamiento, una supercomputadora convencional lo hubiera resuelto en dos días y medio. IBM acusa a Google de exagerar públicamente sus expectativas. Desde Google, insisten en el carácter revolucionario de su experimento. El módulo de aterrizaje y el explorador de la Sun Tachango 4 reanudaron sus operaciones en su undécimo día lunar en el lado oculto de la Luna, después de permanecer en el reposo durante la prolongada noche lunar, equivalente a 14 días en la Tierra. El módulo de aterrizaje se reactivó a las 5 y 11 de la mañana de este miércoles, hora de Beijing, mientras que el vehículo Yutu 2 lo hizo a las 11 y 45 de martes. Ambos se encuentran en condiciones normales de operación, según el Centro de Exploración Lunar y del Programa Espacial de la Administración Nacional de Espacio de China. Hasta la fecha, el rover ha recorrido cerca de 290 metros sobre zonas inexploradas de la Luna para realizar estudios científicos. La Sun Tachango 4 alunizó en la cara oculta de la Luna el 3 de enero de 2019. Las personas en Nueva York están viviendo la experiencia de habitar en un lugar bajo el agua, pero todo se trata de una espectacular muestra de arte que con un montaje de luces y humo pues nos transporta y transporta a todos los asistentes a un mundo mágico acuático. Lo mejor de todo es que todo esto viene con la idea de alertar sobre el cambio climático. Nicole Suárez nos lleva hasta ahí. Jessy, la obra es de un artista holandés y su objetivo es crear conciencia sobre el creciente nivel del mar y lo hace de una manera extremadamente creativa. Miles de personas esperaron horas para ver la impresionante muestra de arte llamada Waterlet. ¡One, two! Esta enseña con un fascinante despliegue de luces cómo sería la vida bajo 10 pies de agua. El estar aquí y ver, o sea, me pasa que me de las olas mover, para mí me parece impresionante. Nunca he visto algo así. La obra creada por el artista Dan Rosengard implementa humo y luces azules para lograr el efecto de las olas. Él admite que puede ser un poco miedoso pero espera que esto haga que el público se vuelva más curioso sobre el futuro del agua y el planeta. ¿Aquí te sientes por debajo del mar? Sí. Familias enteras se dieron cita en la Universidad de Columbia en Nueva York donde actualmente se presenta la instalación como parte del año del agua. De alguna manera nos llega un poco más al alma verlo en un lugar artístico bonito al mismo tiempo tomar conciencia de lo que significa me parece muy importante. En el futuro va a impactar sus vidas mucho más que nosotros entonces es importante que los educamos. Y aquí uno realmente se siente bajo el mar. El artista ha llevado esta impresionante presentación visual a distintas ciudades por todo el mundo como París, Londres, Dubái y ahora lo tenemos aquí en Nueva York. El juego de luces y humo siempre son presentados de manera gratuita y en lugares públicos. Soy de la Ciudad de México pero supe que iba a estar esta instalación tres días tomé mi boleto y vine solo a ver esto. Rosengard asegura que la magia del arte es representar un mundo en el futuro porque si no se puede imaginar un porvenir brillante es imposible alcanzarlo. 15 mil personas se registraron para ver el espectáculo aquí en la Gran Manzana en solo tres días y próximamente llegará a Australia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!